Una técnica elemental pero muy importante es saber clonar diagonales. Les doy un ejemplo. Tomen el clonador y seleccionen por ejemplo esta diagonal, hagan clic con Alt o con Opción y pongan la mirilla justo en el centro de la línea y cuando lo muevan, fíjense que si lo mueven a la derecha o a la izquierda se desalina, tiene que tener pulso para prolongar la diagonal. Si no lo hacen así, les va a pasar algo como lo que les voy a enseñar ahora. Se les desalinea. Entonces repito, colocan la mirilla más o menos en el centro de la diagonal y luego cuando la vayan a poner, fíjense bien que comience en donde está terminando la otra un poquito antes, alinear y seguir. Aplicaciones de estos. Por ejemplo, si yo quiero prolongar la línea que vamos a ver aquí en el caso que estamos viendo en la pantalla, la separación de estas líneas de piedritas que están en el suelo, la clonación que se hizo no fue perfecta. Hacemos exactamente lo mismo. Nos paramos más o menos aquí, Alt, Opción y prolongamos la diagonal y podemos hacer dos veces eso con tal de que lo hagamos alineado para que se vea natural. Bienvenido. ¡Suscríbete!